Yo me enamoré, una gitana de tremajura Me tienes tan enamoré, que como ella no hay ninguna Yo me enamoré, una gitana de tremajura Me tienes tan enamoré, que como ella no hay ninguna Dime si tú me quieres porque lo has jugado Ya aguanta sin tu cariño y nunca más Y olvidemos el pasado, vamos a querernos Pensando en la madrugada Dime si tú me quieres porque lo has jugado Ya aguanta sin tu cariño y nunca más Olvidemos el paseo y vamos a querer Pensando en la madrugada Déjame pa' No vuelva pa' Ya no es un libro que no se puede borrar Déjame pa' No vuelva pa' Ya no es un libro que no se puede borrar Déjame pa' No vuelva pa' Ya no es un libro que no se puede borrar Déjame pa' No vuelva pa' Ya no es un libro que no se puede borrar ¡Ah! 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 que se va, que me mata la pena Hay que ser feliz porque el tiempo pasa y se va Y es un momento, ya nunca más volverán Lo demás el tiempo ya verá Hay que ser feliz, porque el tiempo pase y se va Y es un momento, ya nunca más volverán Al final es lo que te lleva Que se va, que se va, que se va Que se va, que no puedo comienzar Que se va, que se va, que se va Que se va, que me mata la pena Que se va, que se va, que se va Que se va, que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va Que se va, que no puedo con ella Que se va, que se va, que se va Que se va, que me mata la pena